Buenos días, queridos estudiantes del tercer grado de primaria, Rositas, Margaritas y Clavelinas. Les doy la cordial bienvenida a este tercer bimestre para empezar con entusiasmo y responsabilidad. Hoy vamos a tratar el área de ciencia y tecnología. El tema, animales nativos en peligro. El valor de la clase, patriotismo. La consigna, ser patriota es ser buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es ser un buen peruano. El propósito de la clase, las estudiantes del tercer grado de primaria identifican los animales nativos y foráneos de su comunidad. Observa la siguiente imagen. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? Muy bien, hay muchos animales. ¿Conoces a estos animales? ¡Excelente! Tenemos a la gallina, al cuy, al gallo, al manatí, al delfín rosado. ¿Puedes nombrar algunas características de estos animales? Muy bien, son vertebrados, algunos son acuáticos y otros terrestres. Tienen el cuerpo cubierto de plumas y de cerdas. ¿De dónde provienen estos animales? ¡Excelente! Se puede decir de la naturaleza, pero algunos animales como la gallina y el gallo fueron traídos por los españoles y a estos animales se les conoce como foráneos o introducidos. Y al cuy, delfín y el manatí se les conoce como animales nativos porque viven en una determinada zona o territorio de forma natural. Muy bien, niñas. En esta oportunidad vamos a tratar el tema animales nativos en peligro. Estos animales se pueden clasificar por su lugar de origen en animales nativos o autóctonos y animales foráneos o introducidos. Animales nativos o autóctonos Son los animales que viven en una determinada zona de forma natural dentro del territorio peruano. Entre estos tenemos los camélidos como la alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco. Además, al cuy y al perro peruano. Animales foráneos o introducidos son los no nativos del lugar y que han sido accidental o deliberadamente transportados de un lugar a otro por el ser humano. Entre estos, en el Perú se tienen animales como la vaca, el caballo, el burro y las aves de corral. Muchos de ellos fueron traídos por los españoles. Bien, niñas. Ahora veremos algunos animales en peligro de extinción. Animales en peligro ¿Por qué decimos que los animales están en peligro? Decimos que están en peligro los animales porque el hombre realiza actividades como la caza y la tala de árboles y esto ha deteriorado el hábitat de muchas especies. Debido a ello, muchos animales se encuentran en peligro de extinción. Algunos de ellos son los siguientes cóndor, delfín rosado, pava aliblanca, rana gigante del titicaca, el manatí, entre otros. La pava aliblanca es un ave esbelta que posee un plumaje negro con reflejos verdes. Habita en los bosques secos de la costa norte. El guapo colorado es un mono de tamaño mediano. Sus colores son entre rosado y rojo. Habita en la llanura amazónica del Perú al norte del río Amazonas. La rana del titicaca es de gran tamaño. Sus colores pueden ser desde verde oliva hasta negro. Habita en la zona del lago titicaca en Puno. La tortuga charapa es muy grande y puede llegar a pesar 100 kilogramos. Posee un caparazón de tonalidades pardas. Habita en las aguas del río Amazonas. El manatí Son mamíferos marinos. Se alimentan de una amplia variedad de vegetación. Sus parientes terrestres más cercanos son los elefantes. Habitan en aguas tropicales y subtropicales. Tienen un labio superior dividido. Generalmente son de lentos movimientos. Se reproducen una vez cada dos o tres años y las gestaciones duran un año. Se les considera animales semisociables. Producen una serie de sonidos de acuerdo al contexto. Los manatíes son de color gris de diversas tonalidades, pero algunos poseen zonas rosáceas o también verdosas. descansan durante el día y la noche por breves intervalos de tiempo. La caza, la contaminación de su entorno natural y la destrucción de su hábitat son parte de los peligros que enfrentan a causa de las acciones del hombre. El delfín rosado También es conocido como boto y bufeo. Vive en los ríos y lagunas de la cuenca amazónica. Tiene el cuerpo robusto y fuerte, pero bastante flexible. El color del cuerpo varía con la edad. Tiene un hocico prominente, largo y fino, con 25-28 pares de dientes. Respiran cada 30 a 110 segundos. Lanzan un chorro de agua de hasta 2 metros de altura. Ahora te invito a realizar tus actividades. Actividad 1. Lee y comprende la lectura del libro de texto páginas 40 y 41. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 1. ¿Crees que hay otras especies en peligro de extinción y cuáles son? 2. ¿Qué medidas sugieres para cuidar y conservar a los animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestra región? Actividad 2. Desarrollen las páginas 32 y 33 del libro de actividades. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!